Me gustaría hacer una pequeña encuesta. Me gustaría saber quiénes de ustedes han venido con su pareja. Por favor, levanten la mano. Es mejor saberlo antes porque quién sabe qué vaya a pasar después. De hecho, veo dos o tres caras preocupadas. Seguramente le restaron puntos últimamente, ¿verdad? ¿A quiénes de plano ya le quitaron su licencia para andar en pareja? Pues a los divorciados, levanten la mano. ¿Y quiénes andan con una licencia pirata? Levanten la mano los que vinieron con su amante. ¿Estás grabándolo todo, Aldo, para subirlo al Twitter? Seguro se preguntarán cómo llegué yo a enseñar una materia tan poco común. Hace 12 años asistí a una conferencia en los Estados Unidos. La daba un tal John Gray. Ni idea de quién era el tipo. Al parecer había escrito un libro acerca de Marte y Venus. Es el libro que lleva dos años ahí en su globo cubierto de polvo y que su mujer se pregunta todos los días ¿Cuándo lo vale ir a este güey? Veo que al menos ya saben de lo que hablo, ¿verdad? Yo también tenía mis dudas. Me preguntaba, ¿qué diablos me puede enseñar un gringo sobre hombres y mujeres? Para empezar, ¿qué sabe él de mujeres latinas? Además, en los Estados Unidos, sí, se divorcian tres, cuatro veces con razones distintas de ayuda, pero yo, por favor. Aún así, lo que escuché allá me llamó mucho la atención porque por más que me llevara bien con Corina, ¡Ay, Corina es mi esposa! Es la del cuadro, ¿no? Solo llevábamos dos años de casado y no hubiera habido tiempo para que empezaran los problemas. Pero como que ya había cositas que ella hacía que me molestaban mucho. Por ejemplo, eso de hablarle por teléfono a su madre durante horas para contarle que a la hora de la comida nos habían servido un blanillo frío. Ese tipo de información súper relevante, ¿no? Y cada vez que hacía ella de su repús, yo me molestaba. Un ser tan normal como yo no perdería el tiempo en esas idioteses. Y eso era una prueba de que la que tenía... Seamos honestos, no era el costo de la llamada lo que me molestaba. Y eso que era una larga distancia. Era el hecho de no entender cuál era la necesidad de parlotear durante horas para no decir nada. Y de repente allá en los Estados Unidos me cayó el pito. Para empezar, entendí que Corina no era la única en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y por alguna razón, eso me hizo sentir mejor. Además, me di cuenta de que cambiar de mujer tampoco era la solución. Corina era normal. No tenía por qué cambiar o mejorar. Yo lo que necesitaba era un instructivo para entender. Saliendo de aquella conferencia, me compré todos los libros y los videos relacionados con el pelo. Incluso me compré uno que se llama ¿Cómo me cambia el carácter durante la menstruación? No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.